y lo que hacen los chicos de la selección por eso es el grupo tan sólido que tiene es así es así gracias a ellos que está pasando todo esto gracias a vos a vos Guille que te quiero tanto que te queremos con el canal de la música que yo te digo estoy más feliz por ustedes que se merecen tanto esta vuelta exitosa que nada me pongo feliz por ustedes como que el premio también es mío porque sé el esfuerzo que hay detrás de tantas canciones de tanto esfuerzo sé lo que es la vida de un músico que van por todo el país